Estas son las voces del pasado y seguramente las recuerda como las de los Barrio Boys. Pero después de 10 años fuera de los escenarios, este grupo regresa con un nuevo disco y reinventados como los Boys del Barrio. Nuestras fanaticadas hace muchos años han querido vernos de nuevo después de tanto bonito éxito que nosotros hemos tenido. ¿Por qué dejar una agrupación tan bella y talentuosa como Boys del Barrio? ¿Por qué el cambio de nombre? Barrio Boys y ahora Boys del Barrio. Ponemos todo en nosotros en esta producción. Escribimos, Hans hizo la música, son cuatro nosotros ahora. Por ahí es una era, una era, una nueva era. Los Barrio Boys estallaron en la escena musical a mediados de los años 90 y rápidamente se convirtieron en uno de los grupos más exitosos del momento. Pero quizás no haya instante en su larga trayectoria que recuerden con más nostalgia que el dúo que cantaron junto a la desaparecida reina del Tex-Mex, Selena. Ni ellos ni su público lo han podido olvidar. Ella siempre tenía muchas cosas positivas e influyó mucho en querer seguir adelante y lograr cosas imposibles o que uno piensa que son imposibles. Y eso es lo que nosotros respetamos y nos recordamos mucho que llevamos siempre por dentro, seguir adelante y continuar. Y continuar es lo que han hecho. Con su nueva producción barriografía, Ángel, Hans, Louis y David se han reunido para recrear esos momentos de gloria, aunque con un poco más de madurez y experiencia. Hemos aprendido mucho desde que comenzamos musicalmente, también emocionalmente, interpretando las canciones. Es nuestra primera oportunidad de nosotros mismos hacer nuestra propia música. Esta vez el disco todo el mundo está escribiendo. Tenemos dos reggaetones ahí, del estilo de nosotros cantando con los harmonies. Eso es lo que estamos dándole público a algo ahí y un poquito de cosas ahí diferentes. Bajo la dirección del maestro Edwin Vázquez y un sonido mucho más atrevido y personal, los boys del barrio buscan reconquistar sus corazones. Desde Nueva York, para Mega News, María Santana. Yo siempre seré tu primer amor. Te amo, Selena. Te amo. Te amo.